¡Papé, Pé, 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 Pé! Te deseamos a ti, un año feliz, te deseamos a ti, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas felices hasta el año 3000. Ya, ya, su promesa, que pide una promesa, una promesa a Dios que te cumpla. ¡Qué fútbol! ¡Ganes en el partido! ¡Qué muerta, qué muerta, qué muerta! ¡Ganes en el partido!